El Ejecutivo Estatal planea solicitar a la Fiscalía General de la República, FGR, que atraiga el caso del asesinato del activista Samir Flores, principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, debido a situaciones como la pérdida de supuestas pruebas por parte de la Fiscalía del Estado. El jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, adelantó que si en estos días el caso y otros que tienen a la Fiscalía no avanzan, no dudarán en pedir a la instancia federal que se haga cargo de los expedientes. Sanz Rivera dijo que el asunto evitó dar un plazo al fiscal Uriel Carmona, pero, tal vez es una cuestión de días o de semanas. Hay investigaciones y se tiene que llegar hasta el final del asunto definitivamente, tras perder evidencia del caso de activistas Samir, piden destitución de él. Fiscal de Morelos El funcionario estatal advirtió que el Uriel Carmona comentó que cuando llegaron los elementos al lugar de los hechos en Amil Chingo la cartulina fue vista, pero por la presión de la gente todos se retiraron y se perdió. Porque no hubo una coordinación entre los policías estatales y de investigación sobre esto, dijo que tal vez no es una falta de coordinación como tal, pero debido al momento que se vivía, los elementos no tuvieron otra opción que abandonar el lugar, ya que un grupo de personas les solicitó que se fueran ante la pérdida de las pruebas. Diputados locales exclamaron que el fiscal del estado debe ser destituido del cargo o en su caso renunciar al carecer, no sólo de la confianza del gobernador, sino también de los ciudadanos quienes no podrán soportar nueve años más de opacidad y pocas labores. El delegado federal, Hugo Eric Flores, urgió al fiscal Uriel Carmona a investigar a todos los involucrados. Primero a las autoridades estatales y federales se les debe llamar a declarar, pero también los opositores y no descartar que la delincuencia organizada pueda estar involucrada. ¡Suscríbete al canal!